de la ciudad de México. Regresamos con más aquí en Noticias Telemicro y es que una vaguada que se mantiene estacionaria en República Dominicana continuará provocando intensas lluvias al menos durante cinco días más. Nuestra compañera Mayra Gando se encuentra desde el centro de operaciones emergencias en vivo y nos cuenta lo que ocurrirá en estos días. Paso contigo, buenas tardes, Mayra, adelante. Sí, bien, gracias y muy buenas tardes. Bueno, para este viernes, el parte meteorológico no es muy alentador y es que de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, las lluvias continuarán con gran intensidad a partir de este sábado en la tarde y se mantendrán hasta el martes o el miércoles, aportando importantes valores acumulados de hasta 150 milímetros de agua. Además, este sistema va a encontrar condiciones de un mes de mayo bastante húmedo, se que hay muchos factores que se van a combinar para que las lluvias sean intensas. Aunque el número de personas y cosas afectadas por las lluvias se ha reducido de manera considerable en este boletín número 37 del centro de operaciones de emergencias, los organismos de socorro mantienen el llamado de alerta a toda la población, ya que después de tantas lluvias caídas en un mismo lugar, son varios los fenómenos que se juntan y que podrían poner en peligro la vida de cualquier ser humano. Pero lo más importante, y por eso queremos señalar, que la población debe estar atenta, porque el suelo está bastante saturado, sobre todo en la parte norte, en la línea noroeste, igualmente en el Cibado Central. Además, este sistema va a encontrar condiciones de un mes de mayo bastante húmedo. Viviendas afectadas continúan mil quinientas treinta y cinco, desplazado a casas de familiares siete mil seiscientas setenta y cinco, personas albergadas en albergues oficiales continúan ciento sesenta y ocho, comunidades incomunicadas treinta y dos, infraestructura afectada tenemos puentes afectados sesenta y uno, puentes colasado trece, camino vecinales cuarenta y nueve, y carretera treinta y uno afectada. Hasta este momento nueve provincias están en alerta, pero ese número podría aumentar con el informe de la Oficina Nacional de Meteorología de que las lluvias continuarán, pero eso lo sabrá usted esta tarde en un segundo informe del Centro de Operaciones de Emergencias a las seis de la tarde. Por ahora es todo, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Mayra Ogando, y es que precisamente las lluvias de los últimos días ocasionaron pues la destrucción de al menos siete puentes y más de cuatrocientas cincuenta personas desplazadas de sus hogares, como nos cuenta nuestra compañera Xiomara Brito, ya está en vivo en la región sur del país, específicamente en la provincia de San Cristóbal, con más detalles. Pasamos contigo, Xiomara, adelante. Buenas tardes. La provincia de San Cristóbal ha sido una de las más afectadas por las constantes lluvias que se han producido en el país durante los últimos días. Aquí, unos siete puentes se han visto afectados, dos de ellos han colapsado. Unas veintisiete comunidades se encuentran incomunicadas y más de cuatrocientas personas han sido desplazadas a casa de familiares y amigos. Aquí, la ayuda gubernamental no se ha hecho esperar. Los comedores económicos del Estado y la gobernación de San Cristóbal han venido a dar ayuda a la comunidad. San Cristóbal ha sido una de las provincias más golpeadas y el presidente de la República ha tenido interés en que todas las personas que se han visto de una u otra forma afectada, no les falte el sustento de su familia. Quiero, además, agradecerle también al plan social que, al igual que los comedores económicos, han estado permanentemente con nosotros, asistiendo para que a los menos agraciados por la fortuna que han resultado lesionados en este momento, pues no les haga falta absolutamente nada en este momento de desgracia. Solamente nos falta decirles a ustedes la cantidad de carreteras, que son unas siete carreteras, que han sido interrumpidas a su paso y al mismo tiempo habían aislado a varias comunidades. Al día de hoy, ya son menos las comunidades que están aisladas, que están incomunicadas. Las familias afectadas dicen que lo han perdido todo, desde muebles, electrodomésticos y ropas, quedando a la intemperie, por lo que exigen soluciones puntuales. Hola, yo hubiéramos dejado, jugaba, me iban sin agua, compraba agua para beber. Yo iba a dar 70 aguas de agua, 70 pesos los comiencitos. Ay, allá se metió el río también, y sacando agua no pude más y tuve que salir. Y los trates que yo tenía también se los llaman. Pasando el trabajo, el río se metió ante la casa y tuve que salir para alojarme, a la casa ajena para no alojarme, porque ese muro lo dejan demasiado bajito. Según el Ministerio de Obras Públicas, los daños en infraestructura ocasionados por las lluvias que se han producido en el país durante los últimos días, superan los 5 mil millones de pesos. Es toda la información desde la provincia de San Cristóbal. Retorno al set de noticias. Gracias, Xiomara Brito. La situación también es preocupante en el barrio. Los coordinadores de Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte, allí el río Sama, mantiene inundadas decenas de viviendas. Los residentes no han podido retornar a sus hogares luego de dos semanas de lluvias continuas. Nuestro compañero José Luis García nos informa en la siguiente historia. ¿Cuál es el panorama? Aunque en este momento hay cierta tranquilidad en el callejón Narcisazo, para los moradores que tienen más de 30 años residiendo a escasos metros del río Sama, ha sido una calamidad acceder a sus viviendas. Al señor Danilo, por favor, que lo que él empezó, que lo termine. Que le he pedido mucho adiós para que los toque y vengan a ayudar de nosotros. Que nos saque del río. Porque nosotros no hacemos nada con un chiste de comida que nos manden. Que eso uno lo aruña. Y si no tiene un mal día, un vecino le daría comida a uno. Una de las tantas afectadas es la joven Rosagni Urbáez Beato. Tiene 34 años. Llegó de apenas un año de edad a la barriada en el 1983. Es madre de tres hijos de cuatro, once y trece años. Está terminando el bachillerato y no tiene trabajo. Bueno, tenemos 13 días fuera de ahí de la casa porque se puso por la mitad de agua, el río está desbordado y no tenemos ninguna clase de ayuda de nadie aquí. La mayoría está consciente del peligro al que se expone, pero no tiene otra alternativa como es el caso de Eulalia Núñez, quien tuvo que quitar su colmado por las inundaciones. O sea, porque cada vez que el río viene, o sea, aunque nosotros nos metimos al río, pero en realidad cada vez que el río sube, pues se inunda todo y la mercancía la perdimos y por eso quebramos prácticamente. La mayoría ha tenido que desplazarse a casas de familiares y vecinos para preservar sus vidas y algunos acuares. Que nos saque de aquí abajo, que hasta cuándo, eh, hasta cuándo, Danilo, hasta cuándo vamos a estar aquí abajo pasando, nada más faltamos nosotros. Señor presidente, haga algo con nosotros. La mayoría de los residentes en esta zona de los coordinadores de Sabana Perdida no han podido retornar a sus hogares debido a las lluvias que no han disminuido lo suficiente y se han alejado de sus viviendas. Desde Sabana Perdida, en Santo Domingo, República Dominicana, José Luis García, Noticias Telemicro. Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, construyen un muro de contención en varias zonas de la línea noroeste para evitar inundaciones ocasionadas por el río Yaque del Norte cuando llueve. Ray Cadet con el reporte. Veamos. Productores agropecuarios de la línea noroeste agradecieron los trabajos de construcción de un muro de contención que viene ejecutando el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la zona del Hobo, Piloto, Canachapetón y El Cayito para evitar los daños que ocasionan las inundaciones por el desbordamiento del río Yaque del Norte. Porque los daños que provocó, nosotros pensábamos que no se iba a ser un muro de la magnitud de este. Y hoy, ya viendo esto que es una realidad, estamos más que satisfechos. Yo como directivo de la Junta de Regantes y representante de 250 hombres, estoy agradecido de ellos, de gobierno, el ministro de agricultura, el director del INDRE. Nosotros le agradecemos al señor presidente Danilo Medina y al señor director, Orgo Fernández, que son hombres comprometidos y con lo que se comprometen, los cumplen. Y a la Junta de Regantes de Mago, que ha hecho todos sus esfuerzos y el todo por el todo, porque el conjunto con la asociación, el INDRE y el presidente se hagan logrado todos los logros que hemos tenido en los daños que hemos recibido con la inundación. Estos productores también destacaron la importancia de los trabajos que se realizan para rehabilitar los caminos de acceso a las áreas de producción de esta zona, que está ubicada entre las provincias de Valverde y Montecristi, donde mayormente se dedican al cultivo de arroz, plátanos y bananos, entre otros rubros. Ray Cadet, Noticias Telemicro. Bueno, y de su lado, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores ya se encuentra evaluando los daños causados por las lluvias a las infraestructuras viales y otras construcciones. El gremio también está inmerso en la procura de un aumento salarial para sus 3.000 afiliados a nivel nacional. El CODIA tiene el capítulo de desastre, el cual está evaluando, principalmente en el área sur, que ha sido la más afectada, los problemas que han habido con la infraestructura. Cualquier inconveniente, ese capítulo está evaluando en estos momentos, está esperando, salió precisamente ayer tarde a que los ríos se fueran encauzando para poder estar en esos lugares. Previo al inicio de un seminario sobre la producción agrícola en invernaderos, la presidenta del CODIA informó que envió una comunicación a la Cámara de Cuentas, donde plantean que deben ser los codianos quienes trabajen en las evoluciones de las obras construidas por Odebrecht. Hoy en las internacionales continúa en aumento la cifra de muertos durante las protestas en Venezuela. Anabel de la Rosa nos acompaña con esta y otras informaciones del mundo. Adelante, buenas tardes, Anabel. Muchísimas gracias, Rafaelina. Muy buenas tardes, la Fiscalía de Venezuela confirmó 35 muertos en las protestas que ya llevan poco más de un mes. Otros medios dicen que son 37. Ayer estudiantes universitarios se enfrentaron a la policía en Caracas, mientras que la oposición convocó a nuevas marchas para los próximos días. Un joven falleció ayer al recibir varios impactos de bala en una universidad del oriente de Venezuela, mientras en Caracas varios centenares de policías y agentes de la Guardia Nacional bloquearon una marcha de universitarios que exigen el cese de la represión en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las protestas que comenzaron a fines de marzo han dejado al menos 35 muertos, también más de 400 heridos y unos 1,708 detenidos, de los cuales 597 permanecen bajo arresto, según estimaciones de la Organización Humanitaria Foro Penal Venezolano. El jefe del Parlamento de Venezuela, Julio Borges, acudió a Washington a presentar una objeción formal de la Asamblea Nacional a la decisión del presidente Nicolás Maduro de salir de la Organización de Estados Americanos. Borges se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien exigió saber sobre el estado del preso político, Leopoldo López. Diez personas murieron en el estado de Puebla, en México, tras enfrentamientos entre fuerzas armadas y ladrones de combustible. Cuatro de los fallecidos eran militares, así lo informaron las autoridades. Disidentes de la guerrilla de las FARC secuestraron en Colombia a un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, según confirmó el gobierno, mientras el Consejo de Seguridad del organismo cumple una visita al país en respaldo al proceso de paz con esa guerrilla. Los candidatos a la presidencia de Francia cerraron este jueves sus campañas, continuando con las ofensivas hasta el último momento. El centrista pro-europeo Emmanuel Macron sigue liderando las encuestas frente a la ultraderechista Marine Le Pen. Tras un ataque aéreo contra un colegio en el oeste de Musul, Irak, al menos 81 personas habrían perdido la vida. Se reporta que entre los fallecidos se encuentran 34 hombres, 29 mujeres y 18 niños. El colegio El Vela, que ha sufrido el ataque, se ubica en una zona que permanece bajo control de los terroristas del Estado Islámico. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, agradeció a Cuba la inspiración y el ejemplo al visitar la tumba de Fidel Castro en su último viaje antes de entregar el poder. Y finalizamos en Nueva York y es que cientos de personas se manifestaron ayer jueves en contra del presidente Donald Trump, quien visitó la Gran Manzana por primera vez desde que comenzó su mandato el 20 de enero pasado. Con esta información concluimos nuestro resumen por este día y por esta semana. Ahora paso contigo, Rafaelina. Feliz fin de semana. Gracias, Anabel de la Rosa. Así nos vamos a nuestra pausa y cuando regresemos. Muere hoy Monseñor Amancio Escapo, obispo auxiliar del arquidiócesis de Santo Domingo. Detalles al regreso.